hola alfredo bachiré buen día cómo estás buen día cómo estás muy bien una recepción excelente de tu parte ahí este yo estoy aquí en scott en un pueblo al sur de québec hace menos 21 grados la temperatura celsius y la sensación térmica menos 29 hoy pero un bonito día soleado son exactamente las 8 de la mañana 8 y 2 minutos y bueno pues una llamada así espontánea por cierto así para para saludarte y para decirte cómo ves el paraguay en la situación política toda la situación un repaso así muy espontáneamente 21 menos 21 grados es una locura eso nosotros tenemos 29 grados acá la sensación térmica está a 35 grados está nublado día gris en un calor tremendo el calor acá paraguay está sobre la línea del trópico de capricornio donde el sol está más cerca así que siempre tenemos calor pero tengo un amigo que está viajando a la patagonia a ushuaia específicamente y está en bicicleta y está en la ruta 40 y me dijo me estoy muriendo de frío me estoy muriendo de frío y cosas que ahí en la patagonia o tener dos frente era el calor y el frío de repente así bueno y así así siento también acá en asunción un calor y vos estás en el en el frío frío mismo el más frío seguramente en este momento y acá nosotros un calorazo pero esos calorcito agradable pero es un poco húmedo se suda se mueve uno un poquitito y se sudan mucho están los que usan mucho aire acondicionado y eso sí que sienten mucho más el calor yo uso poco a veces solamente una hora para dormir después ya se apaga porque si no cuando usan mucho uno el aire acondicionado ya el calor siente mucho más ah pues eso yo este estoy en la parte de este y pero la semana pasada en la zona de alberta y british columbia ya por las montañas rocayosas alcanzó los menos 45 a menos 46 celsius con una sensación térmica de menos 51 con este una cosa de locos no este cancelación de vuelos este montón de situaciones este que generan una de esa bajísima temperatura ya y ahora aquí en québec lo tenemos claro menos 21 celsius con una sensación de menos 29 no es no es tanto ahora especialmente si no hay viento no ahora no hay viento es el día está bonito súper azul está soleado el pronóstico no es cierto pero todo blanco todo blanco mucho frío y pero también invita una caminata por salir no es cierto se ve la gente sale con sus carros y también algunas personas caminan hacen un ejercicio matinal y todo eso en fin pero pero si hace mucho frío no para gente no se acostumbra pero cuando no hay viento todo es muy bonito en realidad es muy bonito si no hay viento la temperatura complicada también es el ambiente político acá en paraguay como siempre siempre muy con muy alta temperatura también ahora estamos en receso parlamentario pero si bien las empezaron a salir estas denuncias más mediática que se llama sobre el nepotismo porque empezaron a a periodista a publicar gente ciudadano a publicar familiares que están en el gobierno en el en el congreso en las gobernaciones las municipalidades doble salario todo eso que es un folclore que nunca termina acá en paraguay todo lo que es no solamente en paraguay verá todos los países tienen este tipo de problema pero digamos que siempre cuando se mediatiza una parte de la del problema del de la situación que se está dando en política ahora esa situación es el nepotismo y le desagrada mucho a la gente y obviamente le degasta mucho al gobierno porque son situaciones pequeñas en términos de lo que realmente el tamaño de corrupción lo que es el tamaño de corrupción del país el nepotismo es una parte pequeñita de toda esa corrupción pero mediáticamente y sobre todo a la ciudadanía indigna muchísimo cuando se ve los hijos los parientes el cuñado en la la mujer del político en ocupando cargos importantes sin concurso y hay que decir gran parte de la ley antinepotismo acá no 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 funciona porque no tipifica un delito sino una falta más bien administrativa que tiene que cesar el contrato de esa persona nada más y y no se puede iniciarle un proceso penal por nepotismo y es una situación nunca nunca acabar hay que modificar la ley del nepotismo también hay que modificar también la ley de la función pública porque obviamente la ley de la función pública tiene mucho mucha inconstitucionalidad que presentan varios ministerios municipios entonces al presentar una inconstitucionalidad eh contra esa ley de 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 la función pública no necesitan hacer concursos públicos de oposición sino contratación directa de los personales una una trampa que se viene haciendo aproximadamente ya desde el dos mil dos mil ocho en adelante eh una trampita a una no sé si una trampita una enorme trampa contra la ley y sobre todo eso hacen que puedan eh gozar eh de impunidad eh contratando a personas que bueno no 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 están preparados e inclusive pueden contratar personas sin preparación académica pero que tenga una preparación al menos política eh sea una persona honorable pero gran parte de los que terminan ocupando cargos son meramente operadores políticos sin sin ningún conocimiento del campo digamos eh político propiamente porque hay que decir yo aparto siempre una cosa es ser eh un académico otra cosa es ser una persona honorable trabajador y con conocimiento de lo que es la política y cuando digo política me refiero a esa situación de de del manejo del estado eh de atender las cuestiones sociales eh del conocimiento de la estructura conocer la constitución porque no hace no hace falta ser un académico para conocer eso muchos de los académicos no 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 llegan a conocer ¿verdad? Eh a mí me gustaría una reforma de esa ley de la función pública pero que no no se vuelva muy academicista que no se vuelva porque hay mucha gente que se cree esa historia de la de la de la formación para conseguir un un trabajo los concursos y no a mí al menos yo no quiero que el estado se llene de académicos porque los académicos también son muy peligrosos eh se vuelven muy técnicos muy alejados están muy alejados también de la realidad entonces eh estaría bueno una una ley una reforma de la función pública donde integren gente comisiones vecinales como funcionario ¿verdad? Eh gente que son que se suele decir acá las seccionales coloradas o los comités o los los la otro las las bases como dicen la la gente más de centro centro izquierda deben integrar también la función pública pero y para eso se tiene que eh hacer una 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 ley acorde a eso yo conozco a muchos eh seccionaleros eh y no digo esto despectivamente son muy buena gente son los primeros que se mueven en su comunidad cuando hay un enfermo pero eh obviamente eh eso responde también a una a una falta de atención del estado pero son gente honorable mucho ellos son mucha gente honorable eh te digo 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 gente excepcionales ¿verdad? Gente pobre humilde no me refiero a esos políticos que ocupan cargo ¿verdad? Eh yo conozco el interior del país bien y lamentablemente hay todavía hay todavía eh el estado todavía no llega a esa zona muchas zonas y son esos tipos de estructura entonces y esa gente con ese perfil de comunitario que ayudan que conocen el terreno eh el terreno sus comunidades también deberían de ocupar cargos públicos para poder dar una mejor atención a la ciudadanía y tú que hablas de la temperatura ya en Paraguay este entonces pero eh 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 y para Camilo Suárez a quien eh estuve en comunicación hace un par de días él comentaba que la migración es decir la gente que migra fuera de Paraguay que va a España Argentina Argentina en fin a Estados Unidos que que es una válvula de escape importante para evitar una convulsión social de gran envergadura este y tú piensa que toda esta situación que se está generando porque yo lo veo acá en Twitter este mucha gente está disconforme piensa que piensa que va a pasar algo o piensa que todo va a permanecer tal cual como está porque también hay una situación de efervescencia ¿no? social en en Argentina y en otros países como Ecuador por ejemplo y sin embargo Paraguay sigue manteniendo vamos a decir un 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 una superficie digamos del agua calmada vamos a decir quien piensa que es una calma ficticia o está por pasar algo esta es el preámbulo de una de una tempestad vamos a decir ¿qué te parece a ti? bueno eh hay algunas cosas que a mí me parece eh positiva de 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 Paraguay eh pero hay muchas cosas más negativas en cuanto a la cuestión política me refiero eh vos tenés por un lado a un partido colorado con cuadros políticos eh formados en la administración pública eh los mandos medios como conocemos acá eh son la mayoría 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 de ellos son del partido colorado y son eh muchos de ellos militantes afiliados al partido colorado esto que maneja la dirección que la administración pública la 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 cuestiones tributarias las cuestiones financieras económicas el corazón de una institución pública manejan cuadros colorados políticos colorados afiliados muchos de ellos estoy yo creo que fácilmente son el ochenta y cinco por ciento y digo esto porque conozco un poco la estructura de que toda la de la de la función pública la de la función pública el ochenta y cinco por ciento de los cuadros políticos que hoy ocupan eh una una institución pública son colorados el resto son eh gran parte liberales y un poco de la de la oposición. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué quiero decir con esto? Es que aunque vos cambies, aunque vos cambies por una oposición, esa estructura va a seguir por mucho tiempo más, esa estructura militante al Partido Colorado, de estos mandos medios, de estos mandos medios que responden todavía al Partido Colorado y van a seguir respondiendo. Ese es un primer problema que yo encuentro que la oposición no tiene cuadros para insertar a las instituciones públicas. No tienen. O si tienen, no tienen las experiencias, no tienen la cintura para manejar. Yo he visto gente, municipios, gente que no sabían manejar y entran y la administración es peor incluso. Por otro lado, vos tenés a la oposición propiamente que no tiene un horizonte, no tiene un camino, no tiene una línea, no tiene una línea de un relato de lo que pasa y de lo que es Paraguay. Los relatos generalmente vienen de los medios de comunicaciones, como medios como ABC Color, que sigue colocando las principales líneas, las líneas políticas del Paraguay, y la oposición se termina subiendo a ese discurso de ABC. Sin embargo, la oposición propiamente no limita, no determina su posición sobre cada situación. Aparte de eso, están muy atomizados. Hoy no hay un líder de la oposición, no existe un líder. Payo Cubas es un opositor, pero no es bueno para esta situación del momento político de Paraguay. Él es un buen opositor cuando la gente ya está en la calle, cuando la gente ya está en la barricada. Pero si bien le cuesta crear un relato para explicar la situación política del Paraguay, en el Partido Liberal hoy no tenemos un opositor, no tenemos, no existe. El Partido Liberal en este momento no tiene absolutamente la explicación de lo que pasa, cómo se va a encarar este gobierno de Santi Peña. Muchos de ellos terminan siendo comprados, alquilados, por el Partido Colorado, especialmente por el movimiento Norcolorado. Terminan pactando. Eso ocurre en el Congreso especialmente. Y por otro lado, el líder histórico de la oposición, Efraín Alegre, obviamente está desaparecido y también es importante eso que esté desaparecido porque, bueno, él no trae una unidad, su discurso. Él tenía un relato de lo que pasaba en Paraguay, Efraín Alegre sí tenía un relato, pero si bien era muy terco con los demás sectores de la oposición, él sabía todo, él no podía unir al resto de la oposición. Pero sí, él tenía un relato y es un relato que convenció en un momento dado, pero no fue suficiente, ¿verdad? Porque él decía que la organización mafiosa se estaba apoderando del país y de ahí armaba un relato del por qué el país está en esa situación. Pero tampoco le alcanzó ese discurso. Y Santi Peña, el gobierno de Santi Peña, tiene la cancha libre, tiene la cancha libre, totalmente libre. Yo tengo muchos amigos de la oposición como Katia, tengo otro, ¿cómo se llama? El senador liberal que recién renunció. ¿Ah, si me fue el nombre? Nakayama. Nakayama, conocido, amigo mío. Sin embargo, él no tiene un relato de lo que le pasa al Paraguay siempre se terminan subiendo en las líneas mediáticas, que le da más light, ¿verdad? Lamentablemente quieren light. Y entonces se terminan subiendo en esas indignaciones, en esos discursos que crean. Porque te decía, todo este tema del nepotismo, ¿cuál es la solución? Y hay que replantear la ley del nepotismo, hay que sancionar eso y punto. Hay que hacer eso. Y yo creo que esa reforma sobre el nepotismo, esa propuesta va a terminar viniendo a través del Partido Colorado, como también la ley de la función pública, la reforma de la ley de la función pública va a terminar viniendo a través del sector del Partido Colorado. En cuanto a la justicia, la justicia está totalmente manejada por el sector del Partido Colorado. Es una parte del Partido Liberal. Ellos manejan la justicia y es una injusticia en realidad, porque no hay justicia. Es muy complicado la justicia, no es independiente. Y no debería ser incluso independiente, ¿verdad? Porque siempre se terminan sometiendo al poder del turno. Eso es así en todos los países. No hay una justicia totalmente pura e independiente. Siempre termina acoplándose a algún sector político. Ahora, lo que hay que es luchar, es por mantener una justicia que funcione, ¿verdad? Porque una cosa es que responda a un sector del partido, pero otra cosa es que responda. Y hoy en día tenemos la justicia respondiendo al sector del Partido Colorado y Partido Liberal, y una justicia que no funciona a la ciudadanía. Se sufre mucho cualquier situación de denuncia que uno quiere hacer, o se utiliza directamente la justicia para perseguir a otras personas, para perseguir periodistas, para perseguir personas de otro sector político que puede ser peligroso. Y así es, lamentablemente. En cuanto a la pobreza, vos sabés Omar que hay mucha pobreza en Paraguay como todos los otros países. Como todos los otros países. Sin embargo, nosotros tenemos todavía muchas chances de que nuestra gente, que son pobres extremos, que estamos hablando de 300.000 personas aproximadamente, tiene todavía esa changuita, es solidaria todavía nuestra gente, porque en otros países generalmente ya la solidaridad prácticamente no existe. Acá yo decía hace poco, estos cuida coches están al borde de la delincuencia. Si no cuidan el coche, van a ir a robarte tu casa. Van a ir a robarte tu casa. Entonces nosotros si no sabemos responder también a esas necesidades sociales, tenemos que encontrar una forma. No es represión, ¿verdad? Como muchos, muchos, muchos lamentablemente el Partido Colorado, Patria Querida, dicen, tienen este tipo de discursos que hay que reprimir al pobre, ¿verdad? Hay que castigar, hay que llevarlo a preso. Y no, le llevas a preso, igual te van a seguir chantajeando, van a salir, te van a robar. La represión no es una solución. Hay que tener una respuesta social a la pobreza. Y mira, si nosotros llenamos como cinco o diez veces el Estadio Defensor del Chaco, le damos una canasta básica a los que están en la pobreza extrema. Diez veces vamos a llenar el Estadio Defensor del Chaco acá de Sajonia y le vamos a dar una solución a esas personas con asistencia del Estado bien organizada, asistencia condicionadas. Pero, lamentablemente, ni un gobierno se está preocupando por esa persona. O sea, no es grande, 300.000 personas. Es poca persona para un Estado que maneja muchos recursos para asistencia social. Tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos Itaipú, ya se está en el Estado que pueden financiar una canasta básica a la gente que está en la pobreza extrema. Y eso ha de ser la prioridad del gobierno, de cualquier gobierno. Pero, lamentablemente, nadie está atendiendo. Seguimos asistiendo con los programas sociales de cómo te componen a tercera edad. Pero eso se necesita ampliar dos, tres veces más si es necesario. Nuestro sistema educativo sigue siendo muy uno de los peores de la región. Sin embargo, hay que decir en cuanto a la infraestructura, Paraguay ha crecido muchísimo. Ha crecido mucho. Tiene muy buena infraestructura. Solamente en la capital seguimos un poco con falta de esa infraestructura. El municipio de Asunción tiene un presupuesto de 250 millones de dólares. Es poquísimo. La gente a veces se indigna y dice, hay 8.000 funcionarios. En realidad, tiene que haber más de 20.000 funcionarios. Tiene que haber muchos recursos para eso se tiene que cobrar más impuestos. Obviamente, no hay magia. Y se tiene que invertir en muchas infraestructuras de tal manera que el país pueda invertir en industria, que puedan venir gente de afuera a invertir en fábrica, dar mano de obra, porque nuestra capital sigue teniendo muchos problemas y falta de infraestructura. En el interior, mucho mejor, Omar. Estamos mucho mejor en cuanto a la infraestructura. Qué bueno, Alfredo, esta plática contigo desde Asunción, Paraguay. Por el momento, te agradezco. Siempre habrá otra oportunidad para hablar sobre otros temas. Y, por tanto, te deseo un feliz día, un feliz fin de semana allá en Paraguay. Gracias. Igualmente para vos. Y mi saludo y un gran abrazo para vos. Muchas gracias. Adiós.